Hola, buenos días, bienvenidos a mi página, soy el Dr. Julio Gilan Torbeza, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cine. Bueno, hoy hablaremos de un tema que desperta muchísimo interés, tanto en niños como en adultos, ya que vamos a hablar de la sobreproyección de orejas u orejas en pantalla. Esta es una cirugía que se puede llevar a cabo en pacientes desde los 5 años de edad, ya que esas orejas sobreproyectadas se prestan para muchas duras en el colegio y es un tema que podemos resolver para un niño muy pronto. ¿Por qué podemos operarla a esta edad? Porque normalmente a los 5 y los 6 años ya se ha desarrollado entre el 90 y el 95% del pabellón auricular. ¿Qué hacemos en esta técnica quirúrgica? En esta técnica quirúrgica lo que hacemos es resecar los excesos de piel del cartílago y al mismo tiempo también moldear este cartílago para que le dé una apariencia mucho más natural. Muy importante tener en cuenta que debemos tener una incapacidad aproximada de unos 5 días, debemos también utilizar un gorrito durante un mes en el posoperatorio para ayudarnos a que no se vaya a estropear el resultado quirúrgico. Muy importante tener en cuenta en estos cuidados posoperatorios, los lavados y las asistencias al consultorio para realizar las curaciones necesarias. Bueno, muchísimas gracias por visitar nuestra página. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna inquietud, podemos resolverla a través de nuestras líneas telefónicas, a través de nuestra página web o por el chat donde siempre estaremos disponibles. Muchísimas gracias. Gracias.